Hola, mi nombre es Lucia y hoy os voy a presentar un trabajo de investigación que trata sobre la revolución industrial en España, la mantenía de mi fracaso y la crisis económica e histórica. Vale, os voy a interrumpir con el INDE, primero voy a comentaros cuál es el objetivo de este trabajo, luego me meteré más un poco para saber un poco el concepto de la revolución industrial. Y luego os explicaré también la revolución industrial en la tierra, que es muy importante, la revolución en nuestro país y las conclusiones. El objetivo principal es analizar y plantear cuáles fueron las razones por qué en nuestro país los profesores industriales y en el marco posteridad a otros países, tales como Reino Unido o Alemania, para poder comprender por qué la revolución en nuestro país fue un fracaso. La revolución industrial es el proceso de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII en el año 1760 en el Reino Unido de la República. Se extendió a Europa y 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 a Europa, que finalizó este concepto entre 1820 y 1840. El control del comercio entre las colonias y las capitales a las empresas, que fueron más importantes las fortunas del tabaco e incluso de los esclavos, que permitieron la mayor protección que permitieron la mayor protección y así que tienen una nueva ecografía. La revolución burguesa en el siglo XVII había realizado la discriminación del sistema feudal y se basó en una actividad que se había denegado que era absolutista, y eso sucedía en otros países. Las materias primas facilitaron el progreso como el hierro y el acero y eso producían para hacer máquinas de vapor y así poder construir los barcos de vapor. Las características de la revolución industrial, pero la producción a gran escala, especialmente en los alimentos, pero no en la revolución sobre la economía y la política, sobre el poder, el absoluto, de la naturaleza y la de origen a la sociedad del proletariado. Y el desarrollo de las industrias como la textil, la seder, la seder, la seder o la minería, la seder o la minería, la seder o el acero, que es una batería más duro y resistente, y el desarrollo de comercio a nivel mundial. Las consecuencias de la expansión de la economía del siglo XVII fue acompañada del desarrollo del comercio internacional y la creación de mercados financieros y la acumulación de capital. La invención de la máquina de vapor, que es la más importante en esta industria, y en el siglo XVIII el software de los textiles aprovechó el poner el agua para construir máquinas de vapor, bueno, para que funcione en todas las máquinas de vapor. La revolución agrícola es un hecho progresivo de la producción gracias a la inversión, de prioridad de nuevas técnicas y sistemas de cultivo, el desarrollo del capital, y por las vacinas que se aplicaban a los dos frutas y a la comunicación, a una norma y transformación, y pues también hubo más recosenciales el trabajo de la agricultura, que se inició con un infinito demográfico, alimento, a la medicina, a la medicina y también hubo una... hubo... perdón... el elemento demográfico. Un éxodo rural. Sí, un éxodo rural que pasó del campo a la ciudad. Cuando comenzó, el interterráneo se originó en los mediados del siglo XVIII, extendiéndose después de otros países europeos, de Estados Unidos y otros partes del mundo, en la que, en su movimiento, una serie de transformaciones, transformando las étnicas de producción tradicional a las bases del capitalismo y ahora, y se originó para favorecer el comercio y consecuencias de la vida. Las consecuencias de la revolución industrial y de la TELA, pero que la población pasó de 6 millones de personas y medio, de 1750 a 14 millones en 1831, gracias a lo que he dicho antes, a la Comunidad de la TELA, y a la Sociedad de Reunas y los bancos, por las instituciones encantadas, a proporcionar el capital para construir, pues, instalaciones para miles y pagar salarios numerosos. La revolución agrícola comienza en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, liberando un campo significativo procesal de personas que incluye la mano de obra de la revolución industrial. La revolución industrial en España fue tarde y avanzada lentamente, y es el sistema más potente de España, fue la industria textil catalana. Con su último, particularmente, el ento dado a parte de su desarrollo, también fue la redacción de otros países, como la Comunidad de España. Las zonas industrializadas en España durante la revolución industrial, fueron Madrid, Bahía y Vasco, y Cataluña. También, en el pueblo que no tenían dinero, se aumentó la pobreza, entonces, tuvieron que irse a las ciudades, ya que se quedaban sin tierras. Hay otro mapa, que son los principales épocos en España en el siglo XIX, que, como podéis ver, las zonas de grandes centros de consumo, son las que están marcadas de la mano. Y las conclusiones. ¿Por qué fue un fracaso? Pues no se produjo una mejoría en la agricultura, que elevara la reductividad y el aumento de los alimentos, a poco se produjo una revolución demográfica, y un nuevo incremento de la alemanda. La geografía de nuestro país, donde el que pasó hasta el siglo XIX, sería siempre la zona y la mura, que les resultaron la creación en un mercado interior. Tampoco va a valorizar la localización dispersa de materias primas y fuertes, energías para la primera revolución industrial, y la perdida de las colonias, primero en el mercado comercial, y más tarde, el cambio. Supuso que la zona no clínica, o también una, o sea, también una dificultad en la mina, a lo mejor exportar con agua en el mercado, pero bien para las exportaciones, como por el caso de ella, y no la pena. Gracias. Aplausos.